Hola amigos, en este momento Román Torres está de moda porque se está hablando de su posible refuerzo a las toldas embajadoras y resulta que el defensor central panameño que acabó de terminar su contrato con el Seattle Saunders de Estados Unidos está en Bogotá y le preguntaron si estaba arreglando un tema con millonarios o eran temas personales esto fue lo que dijo Román Torres, Diego, creo que he sido los millonarios acá, lo queremos mucho, es una persona que se ha portado muy bien con la prensa y nos atiende a esta hora en el Bar de Caracol Radio Román, bienvenido al Bar, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, bien, bien, gracias a Dios Román, ¿por dónde andas? ¿Está en Bogotá? ¿Está en Panamá? No, por aquí, por Bogotá, paseando un ratito Sí, Román, ¿y a qué viene? Porque cada vez que usted viene a esta ciudad, pues el hincha de millonarios se ilusiona muchísimo con verlo otra vez con la camiseta albiazul No, aquí, cosas personales, voy a visitar a mis amistades ¿Lo va a saludar usted es amigo de Román, Fabián Vargas? Eso creo ¿Sí? Sí, Fabiáncito, claro ¿Qué pasa, Romy, cómo vas? Fabiáncito, tanto querido, bendiciones Felicitaciones por ese nuevo título conseguido Romy, yo quería preguntarte qué tan cierto o qué tan cerca puede estar esa posibilidad de regresar a millonarios que ha sido como una de las noticias grandes para los hinchas de millonarios en estos días por lo menos ese rumor, qué tan cierto o qué sabes de eso Bueno, la verdad que tú sabes que siempre ha estado el rumor de estar en millo y tú sabes que Millo es el equipo de mi alma y bueno, no, ahorita está la puerta abierta, están todas las posibilidades ya que quedo como jugador libre y bueno, esperar a ver si se pueda concretar algo para regresar al fútbol colombiano Claro, no es ningún secreto que en millonarios también las puertas están abiertas pero ya se presentó algún diálogo, Román, con algún dirigente de millonarios para ver si se da esa posibilidad de que usted se quede acá con el cuadro embajador Bueno, todavía no, todavía no he tenido la posibilidad de hablar con el dirigente para ver la posibilidad de regresar a millonarios Bueno, esperemos que se pueda dar algo que se habla tanto de mi regreso a millonarios y poder estar nuevamente en el fútbol colombiano ¿Usted recuerda a un periodista llamado Gabriel Chema Sescandón? Sí, el Chemita ¿Qué pasa Román? ¿Cómo van las cosas? Menos mal que usted no lo cascó porque lo había dejado tendido ahí en la zona Menos mal me lo quitó el Kim Blanco de por delante Oiga, mi querido Romano Un abrazo muy especial, mi querido Román Venga, ¿es más la intención suya o intención de la gente de millonarios de que usted vuelva al equipo? No, la verdad que usted sabe que siempre de ambas partes siempre ha existido la intención y yo, bueno, claro, usted sabe que yo contento de volver a millonarios y de poder estar aquí nuevamente en el fútbol colombiano Sí, Román, uno de los candidatos serios para dirigir a millonarios el próximo año es Alberto Gamero, que hoy está en el Deportes Tolima y además... Y el otro es Candelo Y el segundo es Mayer, que fue el compañero suyo Y el segundo es Mayer, exactamente Sí, el mago, el mago Además Gamero, pues es candidato hace algún tiempo y viene sonando para dirigir a la selección de su país, a Panamá ¿Qué conoce de este entrenador? Que podría encontrárselo en uno o en otro escenario Bueno, la verdad que es un entrenador de jerarquía que le gusta ganar, que siempre ha estado en equipo grande y la verdad que, bueno, eso es lo que he escuchado que posiblemente puede estar dirigiendo millonarios y también por ahí, también escuché que podía ir a la selección de Panamá Sí Román, ¿en qué nivel está hoy? ¿Aló? ¿En qué nivel se encuentra hoy Román Torres? No, bien, bien O sea, yo hace poco ya nada más terminé en la MLS Entonces, tuve el partido contra médicos y bueno, ya uno dejita de descanso y ya el lunes comenzar a entrenar nuevamente con la selección y mantenerme Román salió campeón con Junior Nacional y Millonarios, ¿no? Sí, se ha dado el lujo de salir con los tres equipos campeones y estuvo a punto también con la equidad Sí, con la equidad en la Copa Colombia Sí, no, lo de Román hay un gran recuerdo por las hinchadas grandes de Junior Nacional y Millonarios ¿Pero usted quiere más a Millonarios? Sí, claro Claro, igual a todo el equipo que pase aquí en Colombia igual todo le tengo un aprecio pero Millonario es el equipo de mi alma Aparte, Diego, que uno de los grandes problemas de Millonarios este semestre y durante el año fue la defensa y tener un jugador de la experiencia de Román, de la jerarquía creo que le vendría muy, muy bien al equipo Sin duda Pues Román, esperamos que se concrete sabemos que el hincha de Millonarios quiere que esa negociación se dé y estaremos permanentemente buscando esa noticia Gracias, Román Torres Bueno, gracias, gracias a ustedes Espero que se haya quitado ese pelero que tenía, ¿no? Sí, ya, 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 ya Otro cambio, otro cambio Eso, sí Siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo Estos jugadores que sienten un cariño, un amor ese algo especial por nuestro equipo darán mejores cosas en la cancha que los que vienen solamente por dinero Román Torres A pesar de que muchos en los comentarios me escriben Oye, Austin, está viejo es muy lento está gordo está en una curva descendente ¿Para qué traerlo a Millonarios? Me escriben muchos Yo quiero decirles Tenemos jugadores jóvenes tipo Valanta tipo Moreno ¿Y qué fue lo que pasó? Son jóvenes y vean lo que ocurrió Por favor Este jugador con este jugador podríamos tener experiencia y ellos podrían aprender de Román Aprender de Román Sí, es verdad no es el mismo que nos dio la estrella No es el mismo Lógicamente los años pasan Pero es que esa experiencia que nos podría brindar en Sudamericana también es bastante importante O sea así Román venga cojo en este momento podría ser titular de Millonarios porque es que nuestros centrales no hicieron nada durante este semestre lastimosamente Payares que era el de experiencia atrás no pudo en este semestre debido a su golpe en la cabeza después de ese golpe no era el mismo Payares y necesitamos un hombre de estas características que siente amor que quiere venir que tiene experiencia que es titular que viene de ganar título a ver ¿qué más le podemos pedir a la vida? Bueno le podríamos pedir mucho a la vida como por ejemplo que cambiar a Millonarios cambiar a directivas que en verdad se interesaran en el equipo ¿viene Román? está complicado ¿no? ya lo escucharon él dijo que todavía no ha habido un acercamiento que todavía no o sea cuando tú no tienes interés de algo no lo buscas ¿vale? no lo buscas si las directivas estuvieran interesadas ya estarían hablando con él ya estarían en contacto con él ya le dirían ven Román o sea hablemos aunque sea hablemos o sea nada se pierde con hablar llámenlo a ver qué podría si se puede llegar a algún acuerdo Román quiere mucho incluso Bogotá que está aquí de vacaciones está está visitando a seres queridos entonces aprovechen eso está como jugador libre es más económico para para intentar traerlo pero no nuestras directivas quieren no sé qué es lo que quieren en realidad porque quieren traerlo más barato nunca hay plata lo que salga sin embargo desde Panamá dicen lo siguiente bomba el defensor panameño Román Torres viajó a Colombia este viernes junto a su agente Edgardo Carles estaría próximo a cerrar un vínculo con millonarios de la primera división de dicho país Torres siempre ha manifestado su amor por el cuadro azul esto es lo que dicen de Panamá ya escuchamos las palabras de Torres creen ustedes que al final vendrá o no vendrá a millonarios quiero sus opiniones aquí en los comentarios pero ya lo he dicho lo he manifestado en mi humilde opinión esto es personal me encantaría a mí me encantaría que viniera el gran Román Torres espero que les haya gustado mucho este video si así les encargo un pedazo de like si no están suscritos que esperan para suscribirse y esperaremos las próximas semanas a ver que van a ser nuestras hermosas y queridas directivas el cielo es azul y mi pañuelo blanco mi equipo millonarios me ocupo con el alma y con el corazón a mi Dios yo le canto millonarios y